Hola, ¿qué tal? Feliz mañana de miércoles. Tal como se los habíamos anticipado, pues ha llegado el frente frío sobre el territorio nacional. Ha amanecido lloviendo en el litoral Caribe, está lloviznando sobre Teucigalpa y otros puntos del país y el fenómeno está apenas posicionándose en el Golfo de Honduras. Bueno, estamos viendo esta gráfica que justamente ilustra en dónde está justamente el frente frío y cómo irá descendiendo durante la jornada y de forma gradual, afectando varias áreas del territorio nacional, pero bueno, ya se sienten los efectos anticipados ya aquí en la zona central con lloviznas en algunas áreas del occidente y en el litoral Caribe hondureño que desde ayer comenzó en horas de la noche a precipitar según los radares que estuvimos monitoreando. Bueno, ¿qué esperar entonces para esta jornada? Que se acumule más humedad, que los vientos empiecen a soplar con rachas ya superiores a los 40 kilómetros por hora y que eso agite el oleaje en el litoral Caribe hondureño. Esta imagen representa justamente la cantidad de lluvia que se puede precipitar para esta jornada y que alcance los departamentos de todo el litoral Caribe hondureño, del occidente y algunas áreas del centro, como Comayagua, que recibirá un poco más de lluvias que Francisco Morazán. Y luego, hacia horas de la tarde, las precipitaciones se van acumulando sobre Olancho y luego el departamento de Gracias a Dios. Es decir que el sistema se va moviendo del noroeste al noreste. Así es el movimiento que viene haciendo. Ya les decía que un oleaje picadito se espera para esta jornada en el territorio hondureño, así que abrigarse bien porque para la noche de Navidad esperamos temperaturas entre 10 y 15 grados. Atención con eso, la noche de Navidad ahí estaremos. Y en esta jornada, pues las temperaturas en casi el 60% del territorio no van a sobrepasar los 23 grados Celsius. Se quedarán por debajo de eso, bien agradables. Y en el suroriente, aquí sí las temperaturas se mantendrán colindando con Nicaragua, siempre elevaditas. Y para cerrar, una mala noticia para los caficultores, porque los efectos del cambio climático, pues están ganando la partida. Están en ventaja sobre los productores de café y más enfermedades, más plagas estarán llegando. Y el problema es que no tenemos la tecnología todavía para repeler estos efectos. Y lo primero es entender el clima. Y nadie se interesa en educarse en este tema de cambio climático. Cuídense mucho, siempre queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien.